Música ¡Aquíla! ¡Mucho en la defensa! Por el orden del presidente de Venezuela ¡Estamos en la defensa! ¡La falla que apoya los que sienten! Por el renas en la muerte ¡No seにかかわ! ¡Todos! ¡Que c***! ¡Respeten! ¡Es una inergencia de las totales! ¡Mafiosos! ¡Esta es un rato! ¡Tanado! ¡No, hombre! ¡Investe! ¡Yo te voy a Brasil, que aquí no lo tomo! ¡Ojalá no le vayas porque a sufrir en su familia! ¡Veas a sus dichas! ¡Tanado! ¡Mafiosos! ¡No! 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 ¡Ya ha Burada receso y lo vamos a ver muy adelante! ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias.